Bueno, 7 con 41, resulta que el intendente de la Araucanía, Francisco Huanchumilla, emplazó al ministro de Justicia, todo esto por el caso de los comuneros mapuche internos en la cárcel de Angol. Esto en el marco del anuncio de las querellas por nuevos ataques incendiarios ocurridos en Ercilla, la autoridad regional llamó al ministro José Antonio Gómez a definir la situación de los reos mapuche, argumentando la entrega de toda la información correspondiente al caso de los comuneros, que a todo esto ya cumplen 39 días en huelga de hambre. La tensión en la región ha aumentado en las últimas semanas, situación a la que se suma la polémica renuncia del fiscal de Coyipuy, Luis Chamorro, tras recibir amenazas en panfletos encontrados ahí tras un atentado en Ercilla.